... Lamentablemente no tenemos retorno aquí en el aire. Pero bueno, para contarles que en la primera mitad Universitario Deportes peleó mucho con Cantolau, que Cantolau tuvo una propuesta muy interesante. Vamos a mirar el resto del campeonato, lo que pueda hacer este chico, Castillo, que a mí me gustó mucho en el delante de Cantolau. En lo que respecta a Universitario Deportes, le faltó que la actividad, que no terminó de ser el protagonista que queríamos en el partido. Quintero entró cuando el partido estaba ya definido. Pero habrá que ver cómo propone esto que le falta a Universitario todavía. Hubo una acción que terminó en penal que el árbitro finalmente no va a darle a Universitario. Con esta acción pudo haber seguido la U adelante del marcador. Aquí vemos precisamente la acción. Es Carmona contra Ruti. Eso era penal. El árbitro no dio el penal y entonces Universitario se retiró con 0 a 0 al primer tiempo. Pero todavía habría una jugada más. Esta, en la cual se va a mostrar la primera tarjeta roja del partido. Diego Ramírez, que estaba haciendo un buen partido, va a cometer una falta contra un Ruti también, que terminó siendo una figura importante en la U. Le cometen la falta el árbitro da tiro libre porque lo faltó fuera del área y expulsa al jugador de Cantolau. Allí comenzó la tragedia de Cantolau. Continuó acá, ¿no es cierto? Segunda tarjeta roja, perdón. 14 del segundo tiempo y echaron a Tamaris por esta acción que se explica viéndola por sí misma, ¿no es cierto? Ya en el segundo tiempo hay falta contra Quispe dentro del área. Ahora sí marca penal el árbitro Carmona otra vez. Había hecho el primer penal, hizo el segundo. El penal lo va a convertir en golquina. Era el primero del partido, era el 1 a 0, 25 del segundo tiempo. La Uba adelantaba. Y de ahí creo que hubo dos propuestas importantes. La de Cantolau que siguió compitiendo y que inclusive siguió atacando a pesar de tener unos hombres menos. Y la de la U que dijo, ¿podemos golear? Vamos a golear. Y entonces a los 29 minutos, Valera de Cabeza, tras centro de Urruti, repito, Urruti ha sido uno de los mejores universitarios, convertiría el 2 a 0 y el tercero vendría aquí. Cuando Villamarín, con la posibilidad, solo mira al arco y remata de larga distancia, 31 de la complementaria, era 3 a 0, no habría más goles en el partido universitario. Claramente ganaba. Canal exclusivo de Movistar TV.